Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz. Viva María, María la Leggina, María Nuestra Madre, Reggina de la Paz.